Y ahí está, ahí está, lindo, para que los que no nos dejan, eso. Bueno vosotros, con alegría, como comunidad digna, como el bolo digna, cantar nuestro índice. Guadalajara y mi alma, tu inmaculado corazón, que la tuya madre mía, mi dolor y mi oración, refugio de los pecadores, de los que no tienen amor, madre reina protectora, de los amados, de los ojos. Mi alma, mi alma, yo soy mi alma, mi paz al final, mi alma, mi alma, yo soy mi alma, mi alma. Digma es nuestro nombre, digma hacia la santidad, digma siempre al lado tuyo, somos dignos hasta el final, como estrellas en el cielo que tenemos en la fe, que la mano de tu hijo, el amor que tú mereces, que la lucha ya constante, ambas, hay que rescatar, la relación de nuestro escudo, y los contrares serán. Dima, Dima, yo soy Dima, Dima es la final, Dima, Dima, yo soy Dima, Dima. Dima, 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 yo soy Dima. Dima es la final, Dima, Dima, yo soy Dima, Dima. Disímpulo, misión, el Inmaculado Corazón de María ¡Avante! ¡Vive como Dios! Yo soy Nismal, Nismal, soy Soy Nismal, salmina En mi alma, Inmaculado Corazón, madre de Dios Soy Nismal, Nismal, soy Soy Nismal, salmina Como estrellas en el cielo, creceremos en la fe Yo soy Nismal, Nismal, soy Soy Nismal, salmina Yo soy Nismal, tú eres Nismal, somos Nismal, salmina Yo soy Nismal, Nismal, soy Soy Nismal, salmina Disímpulo, misión, el Inmaculado Corazón de María ¡Avante! Yo te invito a que lees un fuerte abrazo a tu hermano que está a tu lado y a mi hermano ¡Nos vemos en el próximo vestido! Disímpulo, misión, el Inmaculado Corazón de María ¡Avante!